como no come chalapá come, come come mi amor, come, come come mi amor, come no, no, aquí no me deje, aquí no me deje come, come come rico rico Julio comió chalapán un poquito aceptó por lo menos, bello Julio está comiendo chalapán ocho años comiendo ahora comen esto ya está comiendo chalapán la semana anterior comió papita frita comió o no? y ahí está sí ahí está chalapán nos acompaña a comer bolita la cebla 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 eso come chalapán muy bien chócala chócala eso, chino no por si acaso alguna incredulidad Julio se comió todo no? sí todo el chalapán qué rico así ve con este tipo con su jugo de naranjilla naranjilla milagro de dios al fin al fin al fin mi hija sí tú lo viste comer sí tú también comiste sí rico sí saludos ahí está, Julio limpia el plato de chalapán la mamita nunca le dio que termino, que termino, que termino ahí está, ve más ¿más quieres? más más se la vio el plato ve qué bestia Julio increíble ja ja qué vergüenza